Hola chicos, estamos en un nuevo video y ya vamos a jugar Por mi pleta en Capitulo 2, estoy aquí en Gaka En Waka Hake, de verdad que morí un par Un par de veces, pero No, se me cerró la puerta Es que los personajes de acá Hablar muy No se ni para que le tengo volumen Si no les entiendo Ni a Mami, ni a Hogi Wagi Ni a nadie Ni a Poppy le entiendo porque habla inglés Ojalá hubiera subtítulos Es que el juego este Es que El juego este es largo Y se me acaba de cerrar la puerta otra vez En la cara Las escaleras al infierno De la que todos decían ¿Será por acá? No sé, es que son las escaleras al infierno, eh Pero bueno, que cuesta subir Bueno, nosotros vamos subiendo poco a poco Se llaman las escaleras del infierno Porque si tocas Uno de estos Muerdes Muerdes, dijo Muerdes ¿Cómo llego ahí? ¿Y eso? Ah ¡Wiii! Ay Si me caigo ahí Me rompo la pata Mira Es que Es que si todos los juegos de terror Hay cosas que pesan Dos gramos O sea, muy poquito Que ni el más fuerte del mundo Lo podría ser No Huggy Wuggy ¡Huggy Wuggy! ¡Huggy Wuggy! Pensé que era Huggy Wuggy ¡Huggy Wuggy! ¿Quién sos vos? Ay, no sabe ni ahorita Era una palaca Eh No No, espera No, no No me dejes solo No Acá hay monstruos muy terribles Espérame Eh ¿Cómo te llames? Eh Huggy Wuggy Rosa ¡Huggy Wuggy Rosa! Era parte De mi imaginación Eh Eso Ahora la que Bueno pues parece que Tengo que ir para acá Eh Voy a esperar hasta que Eh Por ahora está siendo fácil Eh Vamos Se queda abierta Eh Ven Eh Lo meto por ahora Ven Enseñar la parte De los Wuggy Huggies El de los El de los Mini Huggies Porque Yo los pico así porque Eran unos Huggie Wuggies De colores Yo les puse Mini Huggies De colores Pero me gusta más Eh Mini Huggies ¿Ah? Me gustaron más Me gustó más Yo creo que Huggie Wuggie Porque Porque no hay que estar Y además que Huggie Wuggie Nada más Todo el rato Pero capaz En el En el 13 Ni siquiera Sé lo que pasa En el No 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 Era mi amigo Era mi único amigo Porque siempre Ves que Quedo sin amigos En los Juegos de terror Solamente En cartel En fan Pero ahora No tengo Ningún amigo En cartel En fan Van Soy miserable Como 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 No 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 En cartel En fan Van Claro Porque En No 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 Ahora Que se Abre eso Y aparece Ese de ahí Y tengo que correr Y tengo que estar pegando Adentro del tren Así Para La derecha Para La izquierda Para impedir Que se me ataque Tengo que hacer Eso Acá No 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 A ver Con la verde Yo no puedo ¿Y con las dos? Sí, era con las dos Listo, yo paso por aquí, así que Este es mi momento de salida Oh no, se cerró la puerta La puerta se cerra, pero se cerra Este por aquí Ya La verde, ¿eh? Tengo que subir allá arriba Ah, mira, ah No, tengo que subir ahí, ¿eh? No, no, no ¿Listo? Y ahora Ahora hago esto Esto Ya Ahora tengo que subir ahí Ah Es que Y si así no es Y es Así Sí Es que Soy todo un pro Bueno, ahora que estoy Ay, no Chocé con una pared ¿Me va a aparecer ese? ¿Me va a aparecer ese? Me da duda porque Uy O me van a aparecer varios de esos ¿Esto es un perro? Esto es un perro Orruga Perro Orruga ¿Cómo que perro Orruga? No No La puerta Yo escalaría lo más por acá Pero si esto es lego Me caigo Cuando la luz Están apagadas Me puedo mover Porque él no puede ver La oscuridad ¿O qué? Con las luces Prendidas Me tengo que quedar Siento Perro Orruga Yo digo Orruga porque Que las orugas Caminan así, ¿no? Bueno, no caminan Se oyen así Si hubiera suerte Se los entendería todo Por favor Que alguien La pronuncie Por favor Mami Por favor Por ayuda Ah, no Tú eres la mala Tú también eres malo Oh, no Estoy acorralado Otra vez Con el uno Ay Mami Perro Orruga ¿Cómo te llames tú? Cuando las luces Están apagadas Me muevo Cuando estén prendidas Me quedo quieto Ya he visto gente Hacer esto Ya no voy a pasar por ahí Porque capaz Que a mí me salga Ay no ¿Me moví? Ay Ay Ay, no Por favor Que se apagan las luces Que se apagan las luces ¿Para qué está eso? No 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 Siento que cada vez Corre más rápido Siento que cada vez Corre más rápido Cuando las luces Están apagadas Suena una música Es que dan Como que a mí Como este Pase por aquí Ay no Ya ha terminado ahí Demorios Suve 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 Maldita mami, maldito perro oruga, oruga, perro oruga, ese maldito perro oruga casi me mata. Mami sigue hablando pero no la escucho, no te escucho mami, no te escucho, no te escucho mami, no te escucho, aquí no era, casi me devolvía, bueno, no se puede abrir esta puerta, por ahí no se puede pausar porque me tengo con los tubos. Tremend. ¿Alguna vez se puede, por tanto? Muevete rápido. Rotate button 90 de grado. Pero que si avanzo esa, esa se va a quedar para allá. ¿Y ahora cómo paso? Tengo que pasar por acá, ¿puedo pasar por abajo? Dime que sí, por favor. J. 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 Entonces yo hago esto, entonces, esta. J. 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 Bueno, ahora que estoy acá, me voy. Acá, ¿no? Acá. ¿Quién será este gato? Tengo que... Ahora tengo que apretar otro botón. Y ahora giro este botón. El azul. Para que vayan para allá, después van para acá, después va para acá, después va para acá. Lo tengo que agarrar. No, no creo, ¿no? No, no se puede agarrar con la E. ¿Y con la mano? Ah. Más. Tres más. Tres más. Vamos, ahora puedo irme. Vamos. Tengo que irme para acá. Para acá. Ahí tengo que ir. Voy a algo allá. No quiero darme otra vuelta más. Larga. Ahora. Si muevo. Esta para acá. Ahora muevo esta. Y el otro. Es botón. Y el otro stop. Aclaro. Cuando pones eso, va a ser que vaya para allá. Entonces, ahora que tengo ese para que venga para acá. Vengo para acá. Vengo para acá. Doy escáner. Igual que el 2. En el 3. Se ahorraba uno de estos. En el 1. En el 1. Y hubo. Se abrió la puerta. Pero acá. A lo mejor esto no tenía que hacer. Y no. Ah. Era con la E. Alguna vez se confunde. Si es con las manos. Con. Con la E. Por acá no es. ¿Por acá? Es para acá, ¿no? ¿No? Ah. Que raro. Ah. Vengo aquí. Balanzar. Ay. Que asímica. No. No es mi mano. Ay. Eh. Bueno. Vamos para acá. Siempre me pasan estas cosas a mí. No sé por qué. Vamos a apretar este. Después que me apreté este. No creo por qué me moví así. Ok. No. Por favor. Me hubiera caído ahí. ¿Qué es eso? Por favor. Por favor. No. Por favor. No. No. ¡Suscríbete! Vamos para acá Ahora vengo Acá Vengo Acá Vengo acá Rápido, rápido Ahora tengo que ir para acá, ¿no? ¿Se abre una puerta? ¿Se ha cabido una puerta? ¿Se ha cabido una puerta? ¡Abre! 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 ¡Genial! ¡Abre! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, perdón! ¡Mami! No, 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 no ¡Ay no, se puso negra! ¿Cómo que la escondía? ¡No, no! ¡Dos! ¿Cuál? ¡Mami, pero no me das tanto! ¡Mami! ¡Mamá, pastas largas! ¡Mami Longlegs! ¡Mamá, pastas largas! Tranquilo, Mami, yo soy tu... ¿Tu hijo? Ya, listo. ¡Mami, no cabe por aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Tampoco! Aunque no creo que esté. Le di... Le ocurrió una buena caída. ¿Eso es bueno o malo? No sé. ¡Mami, me estoy escondiendo! ¡Mami! ¿Mami? Salida de emergencia. Bueno. No sé, porque estaba dañada, pero bueno. Staff only, que no sé qué es. Bueno, yo no sé nada. No sé nada. Eh... Uno. ¡Ah! Eh... Rojo... Rojo, azul, verde. de rojo, rojo, azul, verde y amarillo porque habían de todos los colores. Para allá no creo que haya tanta salida porque esa puerta no se puede abrir. Acabo de salir de... ¿Mami? ¿Hugi? Si alguien me persigue, no sé. ¿Qué? ¡Mami, Mami! ¿Aquí no? ¡No, Mami, Mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami es una... Mami es una araña! ¡No, no me voy a matar! ¡Mami! 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 ¡Ay! Tendré que pasar por ahí. Mira el 4 está allá. Ah, claro. Está conectado ahí y después se conecta allá. Parece que eso fue para el otro lado. Aunque no creo que caiga, pero... ¡Ah! 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 A ver, ¿puedo entrar? Sí, puedo entrar. Ah... Ah... ¿Aquí? ¡No, por favor! ¿Eso es un encenerador? Ah, mira No sé, yo pensé que era para algo Yo pensé que acá había un rastro Y ahí había Algo, no sé Ahí Bueno, ya sé que este juego Ah Es que no sé porque abren esto solamente una vez No creo que Mami que va por ahí, ¿no? Bueno Ah, Mami, para, para Por favor, otra vez, no ¡Mami! Ah, ya sé, te voy a quemar Alguien que encenda De la encena, el incinerador Lo que sea Ayuda, Mami, no, aprenda, por favor ¡Mami! Mami 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 Después fui a escapar o qué Ah, ya Esto, esto lo he visto Lo he visto en ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué se te ha puesto? No, no La puerta, la puerta ¿Cómo, Mami? No sé A ver cuál es esta parte, ¿no? Ya está la parte donde tenemos que correr para allá Y tengo que Espero no morir Mami Mami, perdón Mami Era por acá, ¿no? Sí, sí Por ahí, ¿no? Por ahí, no Ayuda, Mami No Casi me convierte en una tela de araña Oh Mami 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 Emergencia 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 ¿Dónde está la puerta? Emergencia Ay Maldita emergencia Si Mami está acá, entonces Me va a quitar la mano azul No, por favor La mano azul, no Ah, ya Increíble No Mami Fuera Mami Mami Vamos a patas largas de araña Ahí Hola No, no Lo siento Ábrete, ábrete Ábrete fuerte No Mami Lo siento, perdón Mami Mami No 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 puede ser Mami Calle al pinzo Otra araña Otra araña Terrible Por favor No me interesa Yo soy bueno En el tercer capítulo Sé que está funcionando Con todos los personajes Que ha matado Y los que no me han matado Gracias a ti Bueno Bueno Eso fue toda la persecución De Mami Sabía que va a llegar un momento donde hay que hacer parkour Pero solamente que en Garter Saltas más alto que un canguro gritando y lanzándole Bueno Adiós Adiós Pájaro feo No sé Esa puerta se abrió Muy veloz No ¿Qué es eso lo que está ahí? Parece una mano morada La mano morada Sé que Parecen los huesos de una persona Pero Pero bueno Papi Te voy a dejar ahí ¿Ok? No Era broma Era broma Papi Era broma Tranquila Pero me voy contigo Aquí en mi station Esta puerta se abrió O estaba abierta No sé No sé para qué libera a Papi Ay no Ah un tobogán Pero En el capítulo 3 En el En el trailer Que todavía no sale del capítulo Vi Vi que un monstruo salía de ahí Me va a por seguir Vox de De los Smiling Critters Era El Ay El tren Ay no El tren Quiero traer el tren Quiero traer el tren Quiero traer el tren Ay Ay Presiona Tap Tutri ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah El segundo, ¿cuál es? El de los colores No, no, no Rojo, amarillo, rojo, azul Rojo Rojo, amarillo, rojo Rojo, amarillo ¿Qué es esto? Rojo, amarillo, rojo, azul Rojo, amarillo, rojo, azul Rojo, amarillo, uno, tres, dos, cuatro Uno, tres, dos Y el cuatro ¡Vamos! ¡Vamos, apretá con todas tus fuerzas! ¡Vamos! ¡Sé que tú puedes! ¡Sé que tú puedes con tus instintos! Deberían haber campanas, ¿no? Eso no se mueve, se ha roto ¿Cómo vas al trance? Está más olvidado que no sé qué Y Mami cuando dijo Right and sick Ahí se puso negra Y bueno, los ojos se le puso negra No la piel No la piel Eh, la salida Gracias, Poppy No te entiendo, pero bueno No ¡Popi! ¡Popi! ¿Qué te pasa? Era la salida ¡Popi! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me parara? Y, o sea, que me desviara del Del camino correcto ¡Valdita, Mami, Poppy! Ja Yo te dije Eh, Mami Longlegs Que te iba yo A matar ¡Volví! 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 ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Va! ¡Va muy rápido! ¿Esto va bajando? Si va bajando Hay mucho Hay mucho para abajo Guardan el trailer Yo creo que Poppy Blighten Dicen que Poppy Blighten Va a ser el mejor Eh Warning Unsafe Speed ¿Esto? ¿Está rojo? ¡No! 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 ¡El tren! ¡Suelta! ¡No! ¡Suelta! ¡No! ¡Para! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Y esa salsa de tomate que me salió de mí! Bueno, se me escapó la salsa de tomate que tenía para... 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 ¿Para... ¿Para Blaker? No, para Blaker no. ¿Blaker es guardería? No sé, pero... Capítulo 2 Vuela en una red. En este capítulo no vole. En el 3 es Chapter 3 Capítulo 3 En inglés sería... ¿Cómo era? Algo de oscuridad, ¿no? Deep Sleep ¿Qué significa sueño? Algo así. ¿Piggy Puggy Puggy Pilar? ¿Eh? ¿Quién es Piggy Puggy Pilar? Ya sé quién es Piggy Puggy 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 P Tremor de GTA, no a ver murió poppy playtime se fue a la munición acaba de morir mommy, acaban de morir todos los personajes que conocimos en este capítulo menos poppy y nosotros también que ni siquiera nos conocemos a lo mejor somos un humano pero disfrazados de eso para no contaminar más pero igual no pueden con... bueno ahora sí que poppy playtime esto fue poppy playtime, ahora em, 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 esto fue poppy playtime así que adiós, no, adiós